¡O paga los impuestos a la cárcel! Lo que pasa es que el nuevo gobernador es un ladrón. Cuidado con lo que decís. ¡Sí, es cierto! Se tiene que dar con todas nuestras tierras. Sí, es cierto, pero no te lo digáis a nadie. Bueno, pues ya hay confianza. Yo no tengo con qué pagarle. ¡Entonces, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel! ¡A 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 la cárcel! ¡El mismo que ha visto y canta! ¡Y para todos canta! ¡Que algo mucho o poco borrón! ¡Mejor mire su borrón! ¡Tenéis razón, tenéis razón! ¡Usted, señora, no sea me quise! ¡Que vengo a defenderla si no lo tiene chiste! ¡Pues por qué no me lo dijiste! ¡Por qué no vais a ir en el directo de arriba, majo! ¡Ah, caball! ¡Ah, pues ya no me echas aquí! ¡Por qué no me defiendes, eh! ¡Eso es lo mismo que voy a hacer! ¡Bravo! ¡A el ataque! ¡No, no hay problema! ¡No te tienes mucha! ¡No, no hay mucha! ¡Saca tú! ¡Y tu espada es mucha! ¡Toma, covante! ¡Mira! ¡Mira que haberme marcado! ¿Tú te lo habéis buscado? ¡Bravo, bravo! Así se va, del mundo merecido, volcán, valla, palandín y villano. ¡Bravo, pico puto!